Escuchas el podcast de Mónica Tapia. Desarrollo mental, físico, emocional, financiero y espiritual. Secretos y consejos para alcanzar el éxito. Saludos, les saluda Mónica Tapia desde San Diego, California. Felicidades a todos los que se conectan. Vamos a iniciar, mi hermosa gente. Felicidades a todos los que se conectan, que su corazón está creciendo en éxito. Todos los días pídele a Dios que te dé un corazón de discernimiento. Todos los días pídele a Dios que te dé un corazón sediento de él, sediento del éxito, sediento de la sabiduría. No hay nada más hermoso en esta vida que una mente y un corazón sediento de sabiduría. Que pidas esa sabiduría a otro nivel. Por eso el día de hoy yo quiero compartirte unas herramientas que yo sé que van a seguir empoderando tu mente, tu corazón y sobre todo tus resultados. Y el tema del día de hoy por eso se llama Mis Retos en Resultados. Recuerda, la gente común tiene problemas. La gente común siempre habla de problemas. Ay, es que tengo un problema. Yo en mi casa la palabra problema no existe. Son retos o son situaciones. Mis hijas tienen situaciones, retos, circunstancias, etapas, pero no hay problemas. Así que vamos a aprender a convertir esos retos. Cuando tú hablas de reto, significa que estás esperando aprender algo. Cuando tú hablas de situación, significa que estás esperando crecer en algún área de tu vida. Cuando tú hablas de tapa, significa que con la madurez que tienes, estás soltando algo porque vas a un siguiente nivel y estás cerrando círculos. Las palabras tienen poder. Nosotros no tenemos problemas. Eso lo tiene la gente común. Tú tienes retos que se van a convertir en resultados. Así que te quiero compartir estas herramientas poderosas. Toma nota. Recuerda que el que no registra, no conquista. Tienes que aprender la diferencia entre capacitación y el desarrollo. Tú te puedes estar capacitando, pero posiblemente no estás desarrollando. Así que toma notas cuál es la diferencia porque tú tienes que desarrollarlo primero contigo y luego con tu equipo. Todo lo que tú quieras enseñar, lo tienes que desarrollar contigo. Ahora, ¿por qué se hace tres veces? ¿Por qué el rango lo debes de desarrollar y lo vuelves a hacer y lo vuelves a hacer y lo vuelves a hacer? Porque una cosa es aprender cómo se hace, pero es muy diferente enseñar. Tú aprendes de una manera, aprendes de acuerdo a tus experiencias, aprendes de acuerdo a tu pasado, tus fortalezas, tus habilidades, aprendes de acuerdo a tu carácter, tu temperamento, tu personalidad. Pero yo no soy igual que tú. Yo aprendo diferente. Entonces, una cosa es aprender y otra cosa es enseñar. Para poder enseñar de la manera que tú aprendiste, lo tienes que practicar. Una, dos, tres, cuatro y practicarlo y practicarlo y practicarlo. Si te emociona, es que estás aprendiendo y aplicando, aprendiendo y aplicando. Si te entristece, es que solamente estás aprendiendo, pero no estás aplicando y eso no te está ayudando a duplicar. Entonces, hasta esta pregunta, ¿cuántos yo quisiera tener en mi organización? Y ahí tú vas a darte cuenta si necesitas la capacitación o el desarrollo. A ver, vamos por partes. Capacitación es equipar a tus socios, a tus clientes, a tu equipo con habilidades y conocimientos específicos para el puesto que tienen. Por ejemplo, a mí, yo me acuerdo cuando me decían, no, ¿qué hace este negocio para tener la casa de tus sueños? Claro que, ¿cómo me voy a imaginar yo si yo, o sea, obviamente, decía, pon la casa de un millón de dólares? O sea, y no me podía visualizar algo que nunca había tenido y que lo veía lejísimos, porque para mí tener esa casa era, o sea, no tenía ni idea de cómo se ganaba un millón. Por eso, para mí, me cerraba la posibilidad de quererlo hacer y yo decía, ay, no, yo nomás con que gane 300 dólares, 500 dólares. Eso se llama aprende a subir el termostato financiero. ¿Qué significa capacitar? Número uno, equipar a las personas con habilidades, conocimiento, escucha, específico para el puesto, específico para el rango. Número dos, está diseñada con un objetivo claramente establecido con un cronograma. ¿Por qué lo tienes que establecer así? Porque, obviamente, cuando las personas tienen el mapa visual, saben por dónde ir y saben por qué hay jerarquías y saben por qué el rubí, el esmeralda, y saben por qué hay rangos y entonces ellos ese cronograma que tienen lo ven visual, es el mapa. Si no hay cronograma, si ellos no tienen visual un cronograma, no hay mapa. Entonces, ellos mañana pueden irse a la derecha, a la izquierda y no saber ya después por dónde ir. En capacitación, la diferencia es que el éxito se mide a través del desempeño en el trabajo. Esa es la gran diferencia. En capacitación, se enfoca en habilidades y conocimientos técnicos específicos para cada rol. Capacitación significa que va a haber cursos, talleres, certificaciones, programas. Ahora vamos con el desarrollo. ¿Cuál es la diferencia del desarrollo? Es fortalecer habilidades generales y prepararlos para asumir futuras responsabilidades. Entonces, capacitar es diferente a desarrollar. Tú ya desarrollas, le dices cuáles son las habilidades que va a tener que desarrollar para el primer rango, para el champion. ¿Cuáles son las habilidades que va a tener que desarrollar? Empieza así, pasitos bebé. Una de las reglas de los negocios es que la gente renuncia por no saber qué hacer. La gente renuncia por no saber qué hacer. Esta regla es de ventas y esta regla no ha cambiado. No importa cómo evolucione el mundo, la gente renuncia por no saber qué hacer. ¿Por qué? Porque faltó la capacitación. A lo mejor tú nada más estás desarrollando y no estás capacitando. A lo mejor tú solamente estás capacitando, pero no desarrollando. Ahora vamos al segundo punto de desarrollo. En el desarrollo es un proceso continuo que siempre va a abarcar todas las emociones. Cuando tú te estás desarrollando, es un proceso continuo, continuo, y abarca todas tus emociones, mental, emocional, físico, financiero, espiritual. Toda la emoción está ahí, se están desarrollando. Cuando tú emprendes un proyecto, todas tus emociones están ahí. Te da enojo, tristeza, coraje, ganas de hacer, ganas de soltar, ganas de gritar. No, siempre no, siempre sí, lo hago, no lo hago, lo suelto, lo digo, lo digo. Todas las emociones están ahí a flor de piel, como dicen, pero debes de aprender a entender que es un proceso continuo. A mí cuando alguien me dice, ay, es que me siento de esta forma, le digo, tranquilo, es una etapa, es un proceso, esto va a pasar, esto es normal. Y yo siempre les digo lo que sí es normal y lo que no es normal. Hoy, Mónica, es que me siento de esta forma, tranquilo, es normal. ¿Por qué? Porque estás desarrollando y fortaleciendo tus emociones. Las emociones que antes tenías, que eran emociones de baja densidad, hoy están saliendo porque se están fortaleciendo. ¿Y por qué se están fortaleciendo esas emociones? Porque las necesitas para este equipo que tienes. El siguiente, en la capacitación el éxito se mide a través del desempeño en el trabajo. En el desarrollo el éxito se mide a través del crecimiento a largo plazo y el desarrollo personal. ¿Te das cuenta de la diferencia? Siguiente punto, en la capacitación se enfocan en habilidades, conocimientos y técnicas. En el desarrollo es personalizado, en aspectos de liderazgo, resolución de problemas y gestión de cambio. En el liderazgo hemos enseñado que un verdadero líder rápido se adapta a un cambio, rápido. El que todavía no alcanza la madurez emocional dice, ¿qué es esto? ¿Qué miedo? Yo no puedo con esto, esto es diferente. Se topan. ¿Por qué? Porque su lámpara solamente está encendida a tres metros de ello. Pero el líder, ya que se desarrolló, no necesita una lámpara porque ya tiene el mapa y la visión en su mente. Y aunque esté en la oscuridad, ya sabe por dónde va a ir. Ya sabe hasta dónde va y nada lo detiene, porque ya alcanzó la madurez. Un líder, la diferencia entre que estás capacitándote, 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 es que el líder se enfoca en las habilidades y conocimientos técnicos, específicos, para cada rol. Pero ya el desarrollo, que es diferente, se enfocan y se especializan en el liderazgo, resolución de problemas y la gestión de cambio. Esa es la gran diferencia entre capacitar y desarrollar. Ahora, en las capacitaciones te enfocas en los cursos, talleres, programas, estructura, como ahorita lo que estamos haciendo. En el desarrollo te enfocas en las mentorías, el coaching, el programa de crecimiento profesional, los entrenamientos, los eventos que hacemos de liderazgo, retiro de liderazgo. Pero buscas, buscas esa salir del confort, buscas salirte, salir de la zona de confort, buscas desarrollarte fuera. Eso es el desarrollo. Cuando tú dices, ¿sabes qué? Voy a viajar de una ciudad a otra porque voy a ir a dar un entrenamiento, voy a tomar un entrenamiento, voy a capacitarme, voy a entrenarme. Pero cuando vas iniciando, obviamente es como todo. A un nuevo no le vas a querer meter los libros de las 21 leyes irrefutables del liderazgo. Entonces recuerda que en el mundo de los negocios tienes una realidad y una certeza. ¿A cuál te vas a aferrar tú? ¿A la realidad o a la certeza? Yo les he compartido que hubo tres retos que me impedían alcanzar el éxito. Y te los comparto porque tú debes de saber manejar. A ver, ¿cuáles son los retos que me impiden ir al siguiente nivel? Dale claridad. No solamente digas, me siento frustrado. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿A qué horas? ¿Quién? Me siento cansado. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿A qué horas? ¿Qué? Me siento como que no avanzo. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? O sea, da claridad a tu mente. No nada más tires las palabras al aire. Porque esa palabra de, es que no avanzo, no sé por qué. Ay, claro, no vas a saber por qué, porque ni siquiera tienes claridad. Entonces, entre tantas cosas, las tres, yo enumeré las tres más grandes para trabajar en ellas. Y no solamente estar hablando de, ay, estoy cansada, estoy frustrada, ay, es que no puedo. O sea, ¿cómo? Claridad, claridad, claridad. Esa es la palabra clave en el mundo del emprendimiento. Claridad, dale claridad a lo que no entiendas, a lo que no sabes, a lo que no puedes. Dale claridad. No solamente digas, ay, ya estoy harto, ya estoy cansado, ya me frustré, no sé por dónde, ya me cansé, no avanzo. Claridad. Entonces, yo enumeré las tres más grandes porque yo no avanzaba. Para trabajarlas, porque yo tenía que trabajar en eso. Si tú no trabajas, eso se vuelve en una debilidad. Yo, honestamente, yo no creo que el ser humano tengamos debilidades. Yo solamente creo que tenemos actitudes que debemos de mejorar para convertirlas en fortalezas grandes. Pero si tú no las reconoces, entonces esas sí se van a volver en debilidades. Debilidades son cosas que van a debilitar tu mente, debilitar tus pasos, debilitar tus acciones. Y recuerda, un líder débil debilita su equipo, debilita su mente, sus emociones y tiene una cuenta bancaria débil. Por eso yo no hablo de que cuáles son mis debilidades. No hay debilidades. Tú no tienes debilidades, tú solamente tienes actitudes que vas a mejorar y vas a desarrollar fortalezas que se van a hacer tan grandes que no va a llegar la debilidad. La debilidad le llega al que no reconoce y no la trabaja. Tienes debilitado tu cuenta bancaria, tienes debilitado tu mente. ¿Por qué renuncias? ¿Por qué no avanzas? ¿Por qué todo es trágico? ¿Por qué uno sí avanza en otro país teniendo lo mismo y a veces unas personas no? Esa es la pregunta que yo me hacía. Entonces, yo enumeré, y número uno, el conformismo. Yo me conformaba, yo intercambiaba esos tiempos productivos por momentos placenteros. Yo decía, ah, ya trabajé de lunes a viernes, me merezco el fin de semana. O sea, relax, total. Entonces, yo buscaba esos pequeños momentos placenteros siempre, toda la vida, siempre los buscaba. Entonces, tuve que intercambiar esos pequeños momentos placenteros para hacer momentos productivos, que esto es temporal. O sea, yo decía, ay, de lunes a viernes lo voy a dar con todo, pero el fin de semana no estoy para nadie, bye. Pero yo decía, a ver, Mónica, es un negocio. Tú no puedes cerrar un negocio dos días porque olvídate, o sea, ni un negocio que está en pleno crecimiento se cierra dos días. Imagínate, abres un restaurante y dices, voy a cerrar dos días y no sé nada. Obviamente es un negocio. Y después empecé a decir, es temporal, es temporal. Después, esos momentos placenteros que yo buscaba, decir, ay, no voy a hacer nada, quedarme en mi casa, encerrar, relajarme, descansar. Yo después decía, pero después los voy a pasar en Miami con mis hijas, voy a pasarla en otra ciudad. Entonces, es nada más intercambiar, expande tu mente. El segundo reto que me impedía alcanzar el éxito es que yo me desanimaba. Me desanimaba por la gente, por la formación. Muchas veces te duele que la gente no siga tus pasos, que la gente traicione tus convicciones, hable de ti, mienta, que la gente te juzgue, te hable mal, que la gente cuestione todo. O sea, esas cosas duelen que dices, a ver, espérate, si le dije que esto aquí no, qué onda. A mí eso me molestaba muchísimo, me molestaba que no siguieran como esa línea de respeto, de unión. Y número tres era que no me dejaba moldear. Yo entendí, me di cuenta que yo no era enseñable, yo no tenía la humildad de conectarme a un sistema. Entonces, quiero que sepas esto, el ego inflado siempre va a distorsionar la percepción de la realidad. El ego inflado siempre va a distorsionar la percepción de la realidad. ¿Por qué? Porque crees que lo sabes todo. Yo era licenciada en administración de empresas. Obviamente no entiendes que cuando inicias algo nuevo es apegarte a una sola voz, dejarte guiar. Porque cuando tú no respetas a alguien, tú bajas tus niveles de aprendizaje. Entonces, la creencia de estar siempre en lo correcto, eso nublaba a mi juicio de llevar las decisiones correctas. Entonces, la humildad es la clave para la sabiduría. Reconocer que uno no tiene todas las respuestas, eso nos va a permitir el crecimiento espiritual, la comprensión de los demás, la empatía. El juicio de otras personas hablan más sobre ellos mismos que de uno mismo. Entonces, cuando estamos enjuiciando y enjuiciando, ¿y por qué esto? ¿y por qué lo otro? ¿y por qué qué? Habla más de la carencia que hay dentro de nosotros. Cuando estamos enjuiciando y criticamos todo, solamente dejamos ver la carencia. Este consejo me lo dio mi papi y la verdad es que lo apliqué, lo empecé a aplicar. Me decía, Mónica, ya se los he compartido. Decía, nunca, nunca des una opinión de algo que no sabes, que no entiendes, que no tienes. Nunca des una opinión negativa, nunca des una opinión de algo que no conoces. Porque solamente vas a dejar ver la ignorancia que te cargas por dentro. Y es cierto, si no tienes nada bueno que decir, mejor ni digas. Porque hay veces que hay líderes que no nos agradan. Por ejemplo, hay presidentes que no nos agradan. Pero en el mundo espiritual dice que Dios, por alguna razón, que no nos tiene que dar explicaciones, los puso ahí. Por eso yo siempre desde ahí empecé a entender, a ver, Mónica, por algo tiene el rango que tiene, la posición que tiene y el lugar que tiene. No puedo juzgar a donde yo voy, porque yo voy para allá. Yo voy a una posición más alta, voy a facturar más, más ceros. Entonces, si no tengo nada bueno que decir, mejor no juzgo, porque es juzgar el camino a donde voy. Y tú no puedes ir a un mundo, o sea, Dios no te va a llevar a un mundo que estás juzgando, a una vida que estás criticando. Porque Dios siempre nos quiere cuidar. Y la vida te va a decir, o sea, espérate, o sea, ¿vas o no vas? ¿Qué onda? Entonces, simplemente es omitir. Pero esa era una de las cosas que yo reconocí que me impedía ir al siguiente nivel. Yo decía, ay, mira, cómo puede estar en ese rango, si hace las cosas mal, si no tiene ética, no tiene principios, esto, lo otro. Y yo decía, a ver, espérate, pero por algo está. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Aprender lo que no se debe de hacer y lo que sí se tiene que hacer. Entonces, cuando a veces estamos con líderes sin ética, sin principios y valores, lo único que tú haces es que recuerda, tu negocio es de ti para abajo, protegerte. Protegerte y asegurarte, identificar qué son las cosas que no te agradan para no repetirlas. Porque eso también se puede duplicar en tu organización. Por eso es importante, ¿bajo qué cobertura estás tú? ¿Bajo qué cobertura estás tú y tu organización? Porque eso se derrama hacia abajo. Así que esto es parte de nuestro crecimiento. Es parte de lo que nosotros debemos de crecer. ¿Por qué nos detenemos o nos estancamos en un nivel? Porque no tenemos un sueño claro, no creemos que va a funcionar para nosotros, no hay consistencia, no creemos como empresarios o líderes que nos vamos a convertir en esos líderes, nos enfocamos en las circunstancias y no en el resultado, no trabajamos a profundidad adecuadamente, dejamos de auspiciar frontales, no nos duplicamos lo suficiente, no nos evaluamos al final del mes. ¿Cuántos de ustedes se evalúan al final del mes? ¿Por qué nos detenemos o estancamos en un nivel? Porque no soñamos en grande, para ser grandes. Si piensas en pequeñas, en cosas pequeñas, te vas a quedar ahí porque siempre esas cosas pequeñas van a hacer que sigas pensando en pequeño. Entonces nosotros debemos de seguir el camino de decir voy a seguir, voy a seguir avanzando. Recuerda que la gente, los líderes, siempre buscan soluciones y yo entendí eso, que yo tenía que buscar esas soluciones para mi gente, para mí, para seguir avanzando. Entonces el éxito siempre va a tener dos caminos, pero aquí la clave es tú en dónde te estás enfocando. Debemos de dejar de buscar la aprobación de los demás y enfocarnos en nosotros, enfocarnos en el crecimiento de nosotros. Recuerda que hoy, en este momento, tú tienes que decidir que el miedo no va a ser tu acompañante del viaje. Hoy decídelo, tenemos un viaje de aquí al Daimon, decide que el miedo no va a ser tu acompañante. Cada vez que sientas que la duda te llega, recuerda que la incomodidad es el paso que tú necesitas para la transformación. Tienes que aprender a permitirte sentir el dolor de decir es que esto como que no lo puedo, pero permítetelo porque es lo que te está moldeando. Tienes que aprender a despertar ese potencial y a desafiarte a ti mismo. En la vida no esperes las cosas sean fáciles, la vida no espera a los indecisos, la vida va a continuar contigo sin ti. Cada instante que dejas escapar, un ladrillo es una construcción menos. Yo por eso siempre les digo a las mujeres, con todos los ladrillos, con todas las cosas que les lanzaron, aprende a construir tu mansión. Pero no te entierres, no dejes que esos ladrillos te lastimen. Levántate, reconstrúyete nuevamente con los pedazos que te quedan, pero no te quedes ahí. Yo sé que ha habido dolor en el pasado, retos en el pasado, situaciones en el pasado que tú no pediste, que tú no decíaste. Pero ¿sabes qué? Eso te tiene el día de hoy de pie. Significa que no te mató, te hizo más fuerte ese reto que te pasó. Siempre decimos, te quisieron enterrar en el pasado, pero se les olvidó que eres semilla. Y este es tu momento para sembrar esa semilla y empezar a dar esos frutos que tu familia, tus amigos, la gente no creía que ibas a dar. No permitas que el eco de tus inseguridades empiecen a ahogar esa voz de tu grandeza. A veces estamos, es que no voy a poder, es que es muy complicado. No escuches a ese eco del pasado, porque tú estás haciendo que tu voz de la grandeza no se escuche. Hay una semilla de prosperidad dentro de ti. Deja que esa semilla de prosperidad te siga gritando más fuerte. Si es posible, si es posible para mí, si fue posible para alguien más, va a ser posible para mí. Tú tienes dentro de ti esa chispa que puede encender el fuego dentro de ti, que nadie va a poder apagar. Enciende el fuego dentro de ti hoy. Hoy es el día donde tú tienes que elegir ser ese autor de tu propia historia. Hoy enciende esa luz, hoy enciende ese fuego. En cada caída y en cada tropiezo hay una semilla de grandeza esperando dar frutos. Puede ser el dolor, pero recuerda, el dolor es temporal. Pero la fortaleza que estás cultivando dentro de ti va a ser para siempre. Permítete ser imperfecto, permítete caerte, permítete llorar, pero no te quedes ahí. Porque esa imperfección es lo que está desarrollándote. Es lo que está provocando que cada día te hagas más fuerte. Levántate, levanta la mirada, siente tu poder, siéntete dentro de ti. Reclama el futuro que te mereces. Por derecho divino el éxito, la abundancia, la prosperidad nos corresponde. Reclámalo. Te corresponde por derecho divino estar en esas plataformas. Reclámalo. Todo lo que haces de corazón se te regresa. Así que no te canses de seguir haciendo las cosas bien, de seguir sembrando, seguir trabajando. Enciende el fuego que hay dentro de ti. No permitas que nadie lo apague porque hoy es tu momento. Elige ser tú el autor de tu propia historia. Recuerda, iniciamos con éxito, terminamos con resultados sí o sí. Les mando un fuerte abrazo, mi gente linda. Pásensela hermoso el día de hoy porque el día de hoy es de cosechar muchos éxitos porque vamos a ver el resultado todos los días, todos los días. Piénsenme mucho, saludos y bendiciones. El podcast de Mónica Tapia. Suscríbete, comparte y comenta sobre el impacto que ha tenido en tu vida.